Se los vamos, el tres Quedamos, quedamos, quedamos Ok, ok, ok ¡Aborrilo! Pura acción Ey yo, tú eres una figurita de acción pero de las que salían en dibujitos japoneses Tú eres un puto meme que le van a poner a las revistas de FMS La figura y la acción mientras más tiempo más aumenta mi valor Estos burrones y tú eres de lo peor Puto de narito, saliste de los campeones, pero dos Pero dos, aumenta tu valor, aumenta tu valor No su valoración Porque lo que piensan ellos es contrario a lo tuyo Yo soy mejor No eres mejor según ellos Simplemente para los niños ratas que son capullos Son la gente que yo no abro Mejor entro en quebro porque marco sellos Marca sellos En tu país hay tsunamis que te dejan el agua al cuello El agua al cuello Al chino le mando a su país en cartas sin sello En mi país hay tsunamis Y con esas olas caberías para las islas Miami No lo sabéis para mí Me río de chiles y vestir de grime ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!